28 de octubre, 1972, Connecticut, noreste de los Estados Unidos. El dolor y la tristeza embarga a la selecta, cuando el compañero Luisito Maizoneo, trompetista auto-orquesta, pierde su vida en un trágico accidente. Su director, Rafi Levitt, sufre lesiones severas en su cadera y permanece hospitalizado por seis meses, luchando por sobreponerse a una contusión cerebral que le hacía delirar. Era una extraña visión que en sueños lo perseguía. Esa cuna que veía perturbaba su razón. Y así en su composición, al escribir no sabía que al amigo despedía con un duelo hecho canción. El que quiera cantar, que cante. El que quiera bailar, que baile. El que quiera llorar, que llore. Mas el que quiera reír, que ría en silencio. Miren dónde van. Miren dónde va. Volándose ahí. se ha ido, aquel viejo amigo a la virgen su adorá. Miren dónde va, volando se ha ido, aquel viejo amigo a la virgen su adorá. Mi mente no captaba el ponte de esa visión, de aquella curita blanca que mis sueños quebrantó. Ahora mis ojos lloran, sentí tristeza mi canción, se encuentran doce potencias reunidas en oración. Que nadie grite, que nadie llore de sentimiento, que aquel amigo solo se ha ido al descanso eterno. Nadie se atreva a llorar, ten en que ríe silencio. Si te ofendí cuando te gritaban aquellos sueños, por Dios te juro que no sabía que habías muerto. Nadie se atreva a llorar, ten en que ríe silencio. ¿Por qué no lloran, por qué no lloran? Si ese hermanito ya está en la gloria. Nadie se atreva a llorar, ten en que ríe silencio. Por dolor, tanta pena en el alma, sentimiento y corazón. Nadie se atreva a llorar, ten en que ríe silencio. Que nadie llore, que nadie llore, dejen que ríe silencio. No. 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 Déjeme, Padre Celestial, no me lo prives de tu bondad Nadie te atreva a llorar, déjeme que ríe en silencio Quiero que nadie llore Nadie te atreva a llorar, déjeme que ríe en silencio Cuando a cantar tus aías, la negra noche te aprisionó Nadie te atreva a llorar, déjeme que ríe en silencio Pero que nadie, que nadie, que nadie ya te va a llorar Nadie te atreva a llorar, déjeme que ríe en silencio Luisito amigo querido, adiós compañero Nadie se atreva a llorar, deja que ríe en silencio Porque este pueblo canta, porque tiene sentimiento Nadie se atreva a llorar, deja que ríe en silencio Que nadie se atreva, silencio, silencio, silencio Mucho silencio Nadie se atreva a llorar, deja que ríe en silencio Esa mano arriba, esa mano arriba ¡Gracias! 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 Luisito compañero de mi vida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!